You, 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 California Dreamin' Batch Tú de aquí nos saldrás Volvimos a viajar Junto a ti en todos lados Te sigo a todas partes nuevamente Vamos a recorrer el continente Unidos como hermanos viajaremos La libertad ahora estaremos Por todos los hermanos que han partido Te pido no me falles viejo amigo Regálale a tu pueblo esta alegría Con la que soñamos cargaría Mi dolor Vamos a flor Mi dolor Vamos a flor Tantos caminos juntos recorrimos Por la isla lor Por el frío Con muy poco dinero y mucho guaje La misión por siempre ha dejado Te sigo a todas partes nuevamente Vamos a recorrer el continente Unidos como hermanos Nos cantaremos La libertad ahora estaremos Te sigo a todas partes nuevamente Quiero decirle a tu mar Vamos a recorrer el continente, unidos como hermanos viajaremos La libertad no resgadaremos Son todos los hermanos que han pedido, te pido no me falles viejo amigo Regálale a tu pueblo esta alegría, con la que soñamos cada día Y dolor, vamos a dolor Encima todas falles nuevamente, vamos a recorrer el continente Unidos como hermanos viajaremos, la libertad no resgadaremos Son todos los hermanos que han pedido, te pido no me falles viejo amigo Regálale a tu pueblo esta alegría, con la que soñamos cada día Los caminos juntos recorridos, te pido no me falles viejo amigo Comenzamos la liberación, la risa fue siempre a la tarde Encima todas falles nuevamente, vamos a recorrer el continente Unidos como hermanos viajaremos, la libertad no resgadaremos Son todos los hermanos que han pedido, te pido no me falles viejo amigo Regálale a tu pueblo esta alegría, con la que soñamos cada día Los caminos juntos recorridos, te pido no me falles viejo amigo Comenzamos la liberación, la libertad no resgadaremos Unidos como hermanos viajaremos, la libertad no resgadaremos Unidos como hermanos viajaremos, la libertad no resgadaremos Unidos como hermanos viajaremos, la libertad no resgadaremos Gracias.